Demasiado. Bueno, estamos platicando. Están conmigo Cecilia de la Tejera y Liliana de la Tejera. Están organizando un bazar de mujeres emprendedoras que se va a llevar a cabo la semana próxima. Pero bueno, los detalles los tienen ustedes. Platíquenme. ¿Quién empieza? Así es. Bueno, es un proyecto que va enfocado en apoyar el comercio local y a las mujeres emprendedoras de León. Y bueno, en realidad de todo el país. O sea, están invitando gente también de otras partes. Sí, así es. A ver, las mujeres emprendedoras ya están haciendo cosas. Se trata de que ahí tengan una especie de foro para que se den a conocer un poco más. Así es. Queremos crear una plataforma para las personas que van iniciando su negocio y que no tienen un punto de venta. Van iniciando, quieren dar a conocer su marca. Empiezan en sus casas, por ejemplo. Así es. Únicamente venden entre amigos o también nada más venden por internet. Y pues yo creo que es importante que las personas vean el producto físicamente. Entonces, pues les queremos dar ese espacio. Esto es la próxima semana, días 22 y 23, que son miércoles y jueves, me dicen. Sí, así es. En Casa de Piedra. Bueno, ¿qué tipo de productos puede encontrar la gente ahí? Pueden encontrar moda. Decimos que es un evento que las mujeres sabemos que es lo que les encanta a las mujeres. Entonces van a encontrar... Bueno, y los hombres no pueden ni vernos. Claro que sí. No nos discriminan. No, claro que sí. De hecho, va a haber cosas también para caballeros. Pero principalmente sí es para mujeres. Todos son bienvenidos, hombres, mujeres. Pero sí nos enfocamos en la mujer. Sobre todo porque somos las mujeres emprendedoras que sabemos que nos gusta a las mujeres. Es todo de moda. Ropa, calzado, accesorios, bolsas, decoración, belleza, salud. Y la verdad es que sí, van a encontrar productos muy originales. Muy originales y sobre todo lo mejor es que hay mucho talento muy joven que está emprendiendo. Entonces, ayer nos juntamos con las expositoras, llevaron sus productos y sí son productos de verdad muy originales. Y de muy buena calidad. Y de muy buena calidad. Y hechos aquí en León. Es que para conquistar hay que platicar. Bueno, hay que dar ejemplos. Por ejemplo, a ver, moda de quién. Denme detalles. ¿Cómo le harían para convencer a alguien? Tienes que ir. Mira, va a haber esto, va a haber lo otro. Platícame un poco más de eso. Sí, yo creo que... Bueno, a mí lo que más me gusta de estos eventos es que es de entrada la vibra que se siente. Llegas y la vibra que se siente porque las expositoras, como ellas son las que... Es un proyecto. Entonces, ellas quieren enamorar a la gente con lo que hacen. Entonces, bueno... O sea, aparte te la vas a pasar bien. Exactamente. Aparte de encontrar cosas. Exactamente. Además de que encuentras cosas muy originales que no encuentras en las tiendas grandes. Entonces, digo, no es que esté mal, pero sí es como impulsar y apoyar a la mujer que está emprendiendo. Entonces... Bueno, ustedes mismas son emprendedoras a organizar esto. Así es. ¿Es la primera vez? Es la tercera edición. Tercera edición de Mi Bazar. Sí, sí. Tercera edición de Mi Bazar. ¿Qué es? ¿Cada cuánto tiempo las han hecho? Lo hemos hecho, fue en septiembre del año pasado y en diciembre del año pasado. ¿Buenos resultados? Muy buenos resultados, sí. Empezó como algo muy casero. Empezamos nosotras. Nosotras vendemos ropa. Tenemos nuestra... ¿Que diseña ustedes o que le compran a la diseñadora? No, comercializamos nada más. Empezamos nosotras teniendo nuestros showrooms, así le llamamos. Vimos que tenía buena convocatoria y después... ¿Vendían también? Sí, claro. Sí. Sí, sí. En el showroom es... Y compre. Entonces, invitamos después a otras amigas... Junto con otras chavas de hacer esto, de hacer Mi Bazar. ¿Cuántas gentes en el último, cuántos expositores hubo en la última edición de Mi Bazar? Hubo 40 expositores en el último. Empezaron ustedes dos, ya van 40. ¿Y cuántas esperan la semana que entra? Sí, esperamos 45 expositores promedio. Hay que crecer más rápido. Sí, ahí vamos. Vamos, sí. Hay que decir también cosas, por ejemplo, de alimentos, de miel, dulces, cosas naturistas o orgánicas, ¿no? Exacto, también, sí. También va productos de belleza naturales, alimentos también saludables. Es, pues, este, como lo local. Muy bien. Sí. Pero dices que también hay expositores de otras partes. Sí, así es. También. Vienen de México, vienen de Irapuato. Si alguien quiere todavía tener una participación, ¿puede? Sí, claro. ¿Dónde las busca? Sí. Lo digo, para llegar a 50, ¿no? Sí, para que cada vez seamos más, nos sumemos más. Sí, nos pueden, bueno, la información del evento viene en la página de Facebook, se llama Mi Bazar Moda. Mi Bazar Moda. Ajá, Mi Bazar Moda. Así es. Y es en la Casa de Piedra también, para que lo identifiquen, ¿no? Sí, es en Casa de Piedra, en la terraza de Ambrosía. ¿Siempre ha sido en Casa de Piedra, las dos ediciones? Las pasadas fue en Patio Andaluz, en un bar que se llama Triana. Pero esta vez... Porque era más chiquito. Exactamente, lo están remodelando y, bueno, ahora fuimos con Ambrosía y va a ser en la terraza de Ambrosía. Va a ser un concepto padre, muy diferente. Exactamente. De verdad sí vale la pena ir, pues porque queremos que sea una experiencia. Queremos que la gente que vaya viva una experiencia y no nada más sea de que voy a un lugar y compro y ya. No, es que vivas la experiencia. Los que han asistido a los dos anteriores, no tanto los expositores, sino el público, ¿qué les ha dicho? ¿Las han retroalimentado? ¿Han tomado ideas de ellos? Sí. ¿Lo que ha gustado o lo que no ha gustado? Hemos tenido muy buena respuesta de la gente que ha asistido a los bazares. Les gusta mucho el concepto porque es un concepto diferente a los otros bazares que hay aquí en León. Queremos, como ya dijo Ceci, consentir a las clientas. En este bazar, pues desde que lleguen vamos a tener alguna degustación para ellas. Va a haber sorpresas, va a haber una rifa que va por parte de un patrocinador. Y, pues, la verdad es que sí, queremos impulsar este mercado que es tan importante que es el comercio local. Y, pues, sí, los esperamos. Ojalá que la gente... ¿A qué horas se abren? ¿A qué horas puede llegar la gente? ¿El 22? Inicia a las 10 de la mañana. Y algo muy importante que se me estaba pasando es un evento con causa. Estamos apoyando a la Fundación Bifac. Y también habrá pinturas de los niños del IRÉ, donde pueden adquirir también lo que los niños hacen. Y apoyando a la Fundación Bifac, se están vendiendo boletos para ir a desayunar a Patio Andaluz. Entonces, también si alguien quiere ir a desayunar... Esto era directo a Bifac. Exactamente. Directo o con nosotras. Bifac también tiene boletos, o si no, también en la página de Facebook, igual en la que ya mencionamos. También ahí pueden contactarnos y comprar su boleto para que se vayan a desayunar muy rico, apoyando a Bifac, y después se pueden pasar a mi bazar. Bueno, de 10 de la mañana. El desayuno pueden ir de 8 de la mañana a 12, el horario que quieran, durante esos dos días, el 22 y el 23 de marzo. Y el evento, si el evento abre a las 10 de la mañana y termina a las 8 de la mañana, los dos días. A las 8 de la noche será. ¿10 qué dije? ¿10 de la mañana a 8 de la noche? También la noche vamos a estar... Si estás nervioso. Sí, está 8. Muy bien. Bueno, pues mucho éxito en mi bazar, 22 y 23 de marzo en la Casa de Piedra. Acuye usted, compra, se divierte, va a estar en un ambiente agradable y relajado, pero además también colabora con Causas. Les agradezco mucho. No se nos queda nada. Tú traes un montón de cosas. El libreto, pero ya sabe todo. Esperemos que no. Sí, no, creo que no. Creo que lo único que nos queda es agradecerles por darnos este espacio. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Voy a regresar a platicarnos de la cuarta edición y de cómo les fue en esta tercera edición. Gracias.